Después de todo lo que nos pasó Te vi sentada hablando con otro Y no me digas que eso no es amor Tus ojos muestran un halo de odio Esta es mi tregua, dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua, tu próxima estación será milagro Esta es mi tregua, dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua Esta es mi tregua, dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua, tu próxima estación será milagro Esta es mi tregua, dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua Pues en la noche te haré ver la cota caer Augeriendo nada te prometo de esto no decir más nada Cambio tu espada sobre la misma cama Que una vez fue real como nuestras almas Trepa, la montaña de la nada que hay un niño que es lágrimas Quizás es el mañana, te contaré que un día La luna se partó sobre mi pecho y el alma que llora a tierra Me ayudó su eco Ok Enciende una vela cada vez Que sobre mi cuerpo ella viaja en las hojas Esta es mi tregua, dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua, tu próxima estación será milagro Esta es mi tregua, dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua Tregua Esta es mi tregua Dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua Tu próxima estación será milagro Esta es mi tregua Dame tu alma que llora a tierra Esta es mi tregua Tregua Esta es mi tregua Esta es mi tregua Tregua De tu próxima estación será milagro De tu próxima estación será milagro No, 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 no ! Después de todo lo que nos pasó Te vi sentada hablando con Cristo Y no me digas que eso no es amor Yo sé, aunque no estés aquí, estás conmigo Baby, esta es mi tregua Baby, esta es mi tregua Baby, esta es mi tregua Baby, esta es mi tregua